Pollitt es considerado una figura clave en la década del correísmo en Ecuador. Él enfrenta acusaciones graves por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo señalan en seis cargos relacionados con lavado de activos y encubrimiento. Entre los cargos figuran uno por conspiración para cometer lavado de activos, tres por encubrimiento de lavado de activos y dos por participar en transacciones de propiedad privada derivada de actividades delictivas. Estos delitos conllevan penas entre 10 y 20 años de privación de la libertad, las cuales podrían acumularse, lo que podría resultar en una sentencia que lo mantenga en tras las rejas por el resto de su vida. El juicio contra Carlos Pollitt se centra en su presunta participación en tres esquemas de corrupción, incluyendo uno vinculado a Odebrecht, por el cual inclusive ya fue sentenciado en Ecuador. El juicio contra Carlos Pollitt habría recibido beneficios económicos por un total de 11.5 millones de dólares utilizando, cuéntase su hijo. A lo largo de la diligencia intervenrán 19 testigos en contra del excontralor y tres a su favor, entre los cuales se cuenta el ex ejecutivo de Odebrecht, José Concienciao Santos, el expresidente de Seguros Sucre, Juan Rivas, y el ex empresario de Reaseguros, Diego Sánchez. No me toque, no me toque, no me toque, no me toque, no, no, estamos en un sitio público y usted está haciendo un lugar. Ok, pero no me toque, no lo estoy tocando, sencillo, no lo estoy tocando. No me toque, por favor, no me toque, por favor, no lo estoy tocando, señor. No me toque. Chao, viejito. Chao. Chao.